Solo este partido se renueve, se renueve en todos los partidos tal cual como ha dicho el partido panamegista porque hay que crear nuevas figuras dentro de todos los partidos. Espero que el tribunal de esto, esto va a ser una lucha dura, estoy seguro que va a quedar en el tribunal electoral espero que el tribunal electoral sepa aplicar la ley a un punto. En muchas ocasiones no la han aplicado, pero espero que en esta ocasión no se desacrediten más que permitan que los convencionales de cambio democrático sean los que elijan libremente quienes deben ser los que conduzcan los destinos del partido próximos a los comicios del año 2024. Espero y le hago un llamado a la Junta Directiva Actual, a Romulo Ruz y a todos, a que nos acompañen a que juntos hagamos esta diferencia y que hagamos un cambio verdadero, real y efectivo porque la Junta Directiva Actual toda debe ser renovada e incorporando a algunos de los viejos e incorporando gente nueva. ¿Deben renunciar el trabajo de Romulo Ruz? Bueno, eso lo debe decidir la convención, aquí estamos presentando notarizados las firmas y espero que se cumpla la ley, porque si no se cumpla la ley, el tribunal electoral va a quedar en entredicho y yo espero que todos los partidos, no solamente estos, tal cual como hizo el partido panameísta renueven sus estructuras para que nuevas figuras, independientemente de quienes sean o las mismas, pero que sean aprobadas nuevas por su membresía. Gracias.